Un calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Mi reto de siempre No me decí Y ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya En mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No olvides hablar Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vino que podría Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Tú Al momento de siempre No te decí No te quedas bien Así es Corre, 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 corazón, que los dos tú siempre fuiste el mar de vos. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. De mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no olvides saltar. No se soñar y la verdad me da igual. Tú, el reloj es siempre los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón, que los dos tú siempre fuiste el mar de vos. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. De mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no olvides saltar. Y la verdad me da igual. De mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no olvides saltar. ¡Veo! De mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no olvides saltar. ¡Veo! 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 Así que corre, 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 corre corazón, que los dos siempre fuiste más mejor. ¡Veo! Todo lo que quieras te rompete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Ancillo tantas despedidas que me da Dedicarte un verso más está de mal Así que corre como siempre Que mis lágrimas jamás te voy a dar Merecha 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 Merecha